pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor bueno nosotros hemos establecido que una maldición una maldición es un pensamiento que no es de nosotros en sí sino que es de un espíritu maligno que nos está atormentando y que nosotros repetimos continuamente esos patrones repetimos esos pensamientos continuamente y entonces consideramos que eso es una maldición entonces hemos estado hablando de que a nivel neuronal y a nivel neuronal tú tienes como unos programas tienes un mapa mental y ese mapa mental son programas y de acuerdo a ese programa tú escoges los amigos los jefes el ambiente que te rodea de acuerdo a eso y dijimos que ese programa mental lo tienes desde antes de nacer está comprobado científicamente está comprobado científicamente que lo tienes antes de nacer cuando estás dentro del vientre de tu madre tú te identificas con esa información la mamá genera unas emociones y esas emociones que genera la mamá generan unos bioquímicos y esa es la música que tú sabes identificar en el momento en que estás en el vientre luego cuando tú naces obviamente vas a ir aprendiendo con razón yo estaba hablando tan duro si tenía una música ahí de fondo pero esa música de fondo no no va muchachas ayúdenme a compartir estoy compartiendo este facebook live ayúdenmelo a compartir con sus amigos ahí en instagram y obviamente aquí en facebook también por favor ayúdenmelo a compartir este facebook live compartir compartir con alegría compartir en sus biografías ayúdenlo ayúdenme a compartir esto mientras que llega la gente ok mientras que llegan más o menos dicen dicen los que saben que de uno a tres minutos empezamos con este con esta parte de estar compartiendo y hablando del tema bueno mujeres estamos ya dentro de un programa que estamos con una información en el vientre de la madre y nosotros formamos unos circuitos acuérdese escriba esa palabra por favor que es muy importante a ver trajo el cuaderno trajo el lapicero trajo los colores porque aquí vamos a estudiar en la escuela cuántica mía aquí vamos a estudiar muchachas si trajeron los cuadernos que día es hoy hoy es el día número 16 entonces que necesita para estar en el reto usted lo único que necesita es ganas de educarse y tener ganas de aprender para desprogramar toda esa información que ya no le funciona estamos en el siglo 21 y usted todavía anda pensando muy desactualizada y por eso es que usted tiene maldiciones por eso es que se consigue hombres que guardan soberbia en lugar de amor entonces la pregunta que yo estoy haciendo en la siguiente eres de las que guarda soberbia en lugar de amor porque si usted a mí me dice que el esposo suyo es muy soberbio que el esposo suyo que el novio suyo que las amigas suyas y que todo el entorno suyo es soberbio y que guardan mucha soberbia en lugar de amor quiere decir que usted tiene un programa que es de soberbia y atrae por reflejo hay una cosa que se llama neuronas espejo entonces yo me miro en el espejo de las personas y si esa persona a mí me parece que es muy soberbia y yo pienso que usted en vez de amor de guarda soberbia en lugar de amor entonces quiere decir que yo soy esto porque yo me miro y acá en el reflejo del espejo me veo yo misma el otro es un reflejo de mis programas si yo veo que el otro guarda soberbia en lugar de amor entonces quiere decir que yo tengo un problema de soberbia que tengo que solucionar y como yo no creo que hay unas neuronas espejo entonces creo que tengo que arreglarle el problema al otro y el otro es un reflejo mío mira que por mucho que quiero arreglar vení quitarle un poquito de rubor a María Imelda no es en el espejo es aquí en la cara de María Imelda es que él es muy orgulloso es que él es muy soberbio no no es él es usted es un programa que usted tiene de soberbia y lo vamos a trabajar hay unas cosas que se llama neuronas espejo y es necesario que nosotros aprendamos eso de las neuronas espejo listo que he aprendido hasta este momento escríbame lo que usted ha aprendido hasta este momento y vamos a ir aprendiendo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir escribiendo lo que vamos aprendiendo ayer ah bueno quiero decirles que estos facebook live los voy a hacer de 30 minutos solamente esa es una nueva modalidad que voy a hacer 30 minutos de facebook live vamos a ver esta esta información entonces para eso voy a leer el blog del día de ayer que hablamos de ustedes un mal hombre entonces voy a leer el contexto aquí tengo la página se las voy a colocar en el en el en el facebook live la verdad es que no sé cómo colocarla aquí en instagram estoy aprendiendo cómo hacer facebook live en instagram por lo tanto no no sé cómo hacerlo entonces se los quedo debiendo a los de instagram listo vamos a leer a ver es que tengo esto acá ay denme un segundo un segundo hola amájame 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 no no sé qué es a ver mujeres qué tal ahí se ve bien bravo pero va a mirar para allá va a mirar para acá ok vamos a mirar primero vuelvo y te hago un resumen si acabas de llegar como como romper maldiciones generacionales en el amor las maldiciones generacionales dijimos que maldición es un pensamiento que no es tuyo sino que es de generaciones anteriores o de espíritus malignos que se te entran a tu pensamiento y te hacen comportar de una manera que tú no quieres entonces especialmente en el amor sufres mucho porque yo veo que de diez mujeres dos están felices y las otras ocho están perdidas en el laberinto del pasado y están muy tristes entonces muchas mujeres me consultan y me dicen María Inmelda es que ese hombre es un mal hombre y yo y porque él es un mal hombre me dice porque vea yo ayer le dije que hiciera una lista haga una lista de por qué usted considera a su novio a su esposo un mal hombre aquí tengo una lista y voy a leer la lista de lo que me dijeron de por qué era un mal hombre entonces cuando una mujer dice usted es un mal hombre es porque tiene un mapa mental que lo adquiriste antes de nacer por favor muchachas es muy importante que ustedes aprendan esto usted es un mapa mental usted es una en vista de que es un mapa mental y sus circuitos neuronales se construyen desde antes de que usted naciera durante el vientre de su madre y en los primeros años de su niñez usted crea el 50% de la personalidad entonces vaya haciéndome un resumencito de lo que usted va aprendiendo entonces cuando usted dice usted es un mal hombre que es lo primero que usted está aprendiendo que es un programa que usted lo adquirió antes de nacer que usted lo adquirió durante el vientre de su madre durante el embarazo y que usted cuando nació lo adquirió por el entorno o se hace la cultura o se hace la religión o se hace la educación o se hace todo su entorno social cultural social perfecto perfecto listo entonces de acuerdo a eso que usted recibió antes de nacer usted recibió información y esa información que usted recibió esa información usted ya la tiene en su ADN ok entonces en vista de que es el mapa mental del amor usted lo que tiene es un mapa mental del amor escriba eso mapa mental del amor entonces la pregunta es cuál es su mapa mental del amor eres de los que guarda soberbia en lugar de amor porque si usted me está diciendo que su esposo lo que es muy soberbio déjame miro al esposo y miro qué parte de mi árbol qué parte de mi información me está reflejando la soberbia en el otro y es muy importante que nosotros establezcamos esto mapa mental del amor ayer le estaba haciendo coaching a varias personas que eso es lo que yo hago yo hago reprogramación cuántica y es poderle decir o sea esta educación en vista de que es un mapa mental del amor y su circuito neuronales se construyen desde antes de nacer durante el vientre de la madre en los primeros años de tu niñez son los que a nivel inconsciente hacen que tú escojas esa persona y ayer habíamos hablado y dijimos usted la que escogió a ese hombre usted sabía usted sabía que usted era la que había escogido a ese hombre a ese mal hombre a ese hombre que guarda soberbia en lugar de amor ese hombre usted lo escogió porque nosotras las mujeres somos las que escogemos a los hombres los hombres no nos escogen a nosotros el día que yo me di cuenta de eso yo dije oh my god yo escogía a este hombre tan soberbio por esposo no esto si es una tragedia entonces yo no soy de malas no yo no soy de malas porque yo lo escogí yo lo escogí de acuerdo a mis programas de acuerdo a mi mapa mental de acuerdo a mis circuitos neuronales no se le olvide usted es el fruto de esos circuitos neuronales de esa programación de esas creencias de ese entorno social usted fue la que escogió a su pareja como mujer los hombres no nos escogen a nosotras nosotras escogemos al hombre bueno y entonces que hacemos con eso Maribelta por eso si usted no sabe como armar su programa como encontrar las raíces entonces aquí yo la invito a que usted esté mira dale clic a este enlace que te voy a pasar vamos a hacer una reprogramación cuántica vamos a reprogramar tu mente vamos a hacer un coaching personalizado ese es mi trabajo y con mucho gusto te invito a que hagas este 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 coaching le das clic aquí a este enlace mira este que te voy a poner acá a ustedes de instagram todavía no sé cómo poner link en instagram estoy aprendiendo ok ok entonces mujer usted desea lograr sus objetivos usted quiere hacer una reprogramación cuántica yo he notado que cuando una mujer está sufriendo cuando una mujer cree que es de malas cuando una mujer le está yendo mal en el amor emocionalmente no está bien esa mujer para de soñar para de soñar entonces me pregunto mujer a ti te gustaría volver a soñar mujer a ti te gustaría volver a tener el control de tu vida porque es que desde antes de nacer ya sufrías por amor en el vientre de tu madre ya sufrías por amor naciste sigue sufriendo por amor y entonces hoy tienes no sé cuántos años tienes 30 porque de 20 todavía las de 20 andan en fiesta todavía no están sintiendo lo duro del amor sabes en qué edad se siente lo duro del amor a los 30 años cuando uno mira y uno dice oh my god ya tengo 30 años y qué he hecho de mi vida y a mi edad ni le pregunte ni le pregunte entonces te gustaría volver a tener el control de tu vida y decir ok mi mapa mental ah Maribelga pero usted nos dijo quisiéramos una lista del mapa mental sí se tiene que escribir las 10 razones por las que usted dice que ese hombre es un mal hombre escríbame las razones y hay y de cuando tenga escrita las razones le tomo una foto y me la pasa al grupo de whatsapp por favor o me la pasa a mi whatsapp privado y aquí te voy a colocar el link de mi whatsapp privado para que tú puedas pasarme esa foto entonces ayer dijimos mira es que él vive con rabia él guarda soberbia en lugar de amor oiga así me lo dijo usted ayer acuérdese que usted me dijo eso ayer es que él toma mucho licor es que él me abandona él se va los fines de semana sin mí es que él es muy mujeriego es que él se va de parranda sin mí es que él es muy cínico es que él es muy tacaño es que él al principio me gastaba me llevaba de fiesta me llevaba a moteliar me llevaba y me gastaba me daba la tarjeta y eso me daba lo que fuera y ahora vea tacaño para nosotros los paisas es que no da plata que no gasta eso es un hombre tacaño ay y además yo llego y le digo hola cómo estás cómo te fue y se vuelve indiferente y además es soberbio y además sólo quiere sexo y él oígame qué es esta lista mírame la lista que me están haciendo estas mujeres es que es muy caprichoso es que es masoquista es que es mentiroso es que me maltrata verbalmente es que me dice que yo ya estoy muy gorda que yo ya estoy muy vieja que ya que ya no mejor dicho eso es una lista ajá que no le gusta conversar que dice palabras que me hieren que es celoso y no me deja salir de la casa ay pobrecitas mujeres qué pecadito es las mujeres y usted no hace sino investigar el perfil definitivamente definitivamente mujeres sufrimos porque tenemos una programación y nos toca volvernos a educar entonces vamos a ver cuéntame qué aprendiste hoy cuéntame si te están gustando estos Facebook Live es la primera vez que lo hago en Instagram me gustaría saber aquí en Instagram cómo te está pareciendo voy a ay no 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 sé manejar esto saludar 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 me gustaría saber cómo cómo les está pareciendo este Facebook Live y ya para terminar entonces quiero hacer un resumen de lo que nosotros aprendimos hoy entonces primero tengo que entender el resumen va a ser así primero tengo que entender que las maldiciones son pensamientos que no son de la persona en sí sino que son de espíritus malignos que se apoderan de la persona y por qué por qué razón pasa eso porque nosotros antes de nacer en el vientre de la madre y en los primeros años de nuestra infancia adquirimos información que no es de nosotras es de los de los ancestros de la economía perdón de lo cultural y esa información nosotros la adaptamos como si fuera de nosotros en forma de circuitos neuronales y esos circuitos conforman un mapa mental de lo que es el amor entonces de manera inconsciente nosotros las mujeres somos las que elegimos al hombre esa mujer te escogió a ti porque tú tenías algo dentro de tu comportamiento que esa mujer lo tenía ya en su cerebro incorporado en su cerebro 6 6 7 7